La vida es un mandato, se queda en lo que se siente Y es un cambio en el que se siente Y es un cambio en el que se siente Todo lo que vive está en el mar La cruz de su recién del alma Y es cuando me pierdo en la ciudad Y es cuando me pierdo en la ciudad Y es cuando ya sabes tu frente de hoy Y es cuando ya sabes tu frente de hoy Y es cuando ya sabes tu frente de hoy Y es cuando ya sabes tu frente de hoy Y es cuando ya sabes tu frente de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!